segundo vídeo en tailanda estoy en causa del mercado más famoso muchos bares muchas discotecas el cannabis en tailandia es legal señores legales no sé si quieren echarse su porro su cuestión ser felices reír un poco vengan a este país y van a disfrutar yo te lo voy a mostrar aquí porque de verdad que en todas partes está vendiendo este lugar este lugar es lo tranquilo tranquilo cuando hay pares hay restaurantes están haciendo los masajes por aquí masajes talandeses que son más famosos la gente es súper amigable de la que me encanta aquí la alegría se dice que este país el continente asiático tailandia es el país más feliz las personas siempre están riendo y lo confirmado en todas las frutas que tiene esta señora aquí que está vendiendo y voy a tomar esta watermelon shake hello watermelon shake please one is always laughing se dice que en este país todo el mundo sonríe todo el mundo está sonriendo hasta la señora mañana morning glory morning glory sí g oh éste sola еро de cerveza la mía una de todas las cerveza famosas acá en tailandia vamos a ver qué tal todos los chaves bueno yo Venimos dos clases de arroz y una de fideos, vamos a ver qué tal, y mientras estaba esperando aquí me estoy probando mi cerveza, está demasiado buena, ahora es la más famosa, y mientras estoy esperando aquí, la comida tailandesa es muy famosa porque es muy condimentada, demasiado, y mientras estoy aquí estoy estornudando demasiado porque estamos cerca de la cocina y todo el condimento me entra por la nariz y empiezo a estornudar muchísimo, en la comida tailandesa se ducha mucho el maní, el maní está en casi todos los platos tailandeses que he visto, vamos a ver qué tal es, este es pedazo de cerdo, vamos a ver qué tal, señores, buenísimo, 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 este es tan famoso Morning Glory, vamos a ver qué tal, he escuchado maravillas de este plato, qué tal, eres . Este es el plato que pedimos en Inglaterra Sufie Dios Este está bastante condimentado No pica demasiado Estas hojas, ¿de qué serán? Yo también muero Miren lo que tenemos aquí ¿Qué es el plato? 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 ¿Sabe? ¿Bueno? Es un plato ¿Bueno? ¡Bueno! es un sabor único tienen que probarlo juguito de bambú primera vez que probé esto señores es dulce, bastante dulce no sabe a caña está buenísimo quizás sabe un poquito a caña pero muy diferente está bueno pero señores en este lugar donde se dice que se encuentran los mejores bares discotecas para rompear vamos a ver qué tal para semarte esto está buenísimo vamos a ver qué es esta gente me la pasé buenísimo este vídeo lo voy a dejar hasta aquí espero que hayan disfrutado nos vemos en el tercer vídeo para mañana chau chau